aquí la crew transpirinaicos preparados para rodar bueno entrevista pre transpirinaica bernat componente número uno del equipo 1 y el que acabará el último entrevista como sensaciones como te ves sin más a disfrutar ver al azul y tú raúl teclista número 2 del grupo de los strong algo con que añadir no se ha quedado sin palabras no tiene el nombre de la cámara a ver que nos respete el tiempo y chilo chama y bicicletas loco salida y que otras hasta arribes consejito del día hay que salir antes no puede ser tío nada más empezar ya kilómetro 13 chavales pinchazón vamos venga gregarios bueno primer puerto de la tapa y del tour el tour de los pirineos tour du pirineo col de capsacosta algo fácil para empezar y para bolsitas claro porque eso es un show berni saluda berni pastillas sorpresa sorpresa bernat hola estamos aquí ya hola where are you my friend kilómetro 60 1100 positivos ya estamos esperando venga patas en modo recovery aquí ya somos las primeras venas después de un día los envidiosos ni venas ni vientres planos ni nada venga Bernat enséame las venas no haz del rabo no que la cuelas ya en la bici subiendo colla de toses día 2 on se van a llevar como puercos café tacota y hasta Andorra el tirón uno 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 mochila bailonga si pues no hace ruido ¿sabes? y luego voy a ir con la cárcel y yo no hace ruido vamos que los puertos sin ti duelen vamos ese tome como sube tío está muy fuerte tío está muy fuerte vaya paro va parado va parado 5 kilómetros para acabar el primer puerto a 100 positivos venga venga vaya de ribes fuck 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 es ruido pura clase chacho Vamos, vamos, a gas ¡Joder! ¡Pull gas! ¡Ventad a la acerdaña! ¡Ventad a la acerdaña! ¡Tenemos invitado de lujo! Se ha colado en la tránspil ¿Quién es? ¿Quién será? ¡Muéstanos tu rostro! ¡Alex Ansias! ¡Alias! ¡Alex Strong! ¿Cómo te ves para afrontar esta ascensión final a Embaldita? El punto más álgido de nuestra tránspil en Aika El día más duro es el señor Martes, con cuatro puertos. Bueno, ya nos hemos cargado seis kilómetros del puerto, quedan diez o cuatro. Venga Bernie, a por el segundo puerto del día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te estás viendo? Bueno, no, no, aguantando. A la tarde voy a jantar. Dice que va aguantando, ¿estás fatigado? Tanto. Pero bueno. Para arriba. Con la broma, no te llevamos. Bueno, ¿qué tomas? ¿Cómo aprueba la tránspica? Vamos a ir y la segunda etapa, de momento bastante sobrado, sin ansiarme, pero estoy muy fuerte. Estoy el capo de la grumpeta, a ver si me va a pasar factura, espero que no. Esperemos al martes, a ver qué te pasa. Entre mañana y pasado, el de y media acumula. Pero bueno, estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque somos unas ansias. Porque estamos muy fuertes. Sí, aparte. Segundo puerto del día. Col de Pulmorens, altitud de 1915 metros. Y vamos a por Coll en Valera. Y ya Bajabotas, Andorra. Yo intento que hay muchos. Una crib buena. Venga, venga, ya llegan los titanes. Por aquí, por aquí. Capiskins. Capiskins. Capiski, Pulmorinsky. Rulinsky. Y Bernardiskins. Vamos, ese de Berning. ¿Quieres agua, loco? Hay agua, tío. ¿Quieres agua? Hemos parado las puentes ahí en medio. Va, nada. Vacía. Tengo un montón. No hay ningún pueblo, tío. La crew, dirección Andorra. La crew, dirección Andorra. Col de Bahía desde Portepo y Morens. Pop, pop, pop. Que hay mejorable. Temperatura top para rendir al cien por cien. Por el muro, Andorra, el país de los Pirineos. Cloc, cloc. Cloc, cloc, clic, cloc. Muy duro, tío. Y Rulote llegando al punto de más altitud. Muy duro, eh. Este trozo ha sido muy duro. De la transpiénica, de la orta entera. Dos mil cuatrocientos ocho. Y una gasolinera arriba. Que queda bonito. Un hotel, gasolinera, refugio. Circuito, gente dando derrape. Esto es una patada, tío. Esto es salado en estado puro, eh. Es Andorra, tío. Bueno, aquí estamos con el dilema de cada mañana. Que van a hacer la puta bolsa. Flipante. Cada día, la misma mierda. Lo peor de todo. La puta bolsa. Y hoy tenemos al cuarto integrante del grupo. Que llegó ayer recién fresco de Cuba. Con su dengue particular. Gerard Cerrillo Clavijo Dengoso. Que va a dar rueda hoy. A ver si nos da la rueda que no merecemos. Porque hemos desestado dos días tirando. Como posesos. A menos accesorlete. Si. Oye. Uzbek. Tú. 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 Magia, ¿no? No, porque la otra tren tenía un 34-28 Vamos, chavales Día inmejorable en la Vía del Señor Ya nos hemos fundido 29 kilómetros en una hora Y ya estábamos subiendo el primer puerto El Port del Cantó Uno de los más largos Bueno, por no decirles más largos Sí, yo creo que es más largos Aparte de cuidar de toses ¡Magia! Pulmorems más en valida también en el alto Sí Temperatura super agradable Principio de puerto durísimo Pero bueno Ya nos hemos quitado la mitad del desnivel He dado todo el rato al 10 Al 9, al 12, al 13 Algún tramo al 15 Ahora aquí al 9 ¡Uff! Duro, duro Bueno, que Bernat ¿Cómo ves el inicio de la etapa 3? La bajada muy bien, ¿no? La bajada, ¿no? Se lo esperaba nadie Inesperado Se lo baja del 8 Bueno, ahora ya es más tranquilo Sí, en el rato sí Ponte delante mío Ponte delante mío Ah, ya sí Esto parte de abajo El canto Como ha picado el hipoputa, ¿eh? Madre mía, tío Vaya 5 Aún no estamos Se ha quedado un poco, tío En 4 km Me sale otra ascensión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantonudos! 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 Bueno, primer puerto En la frente Casi, casi está Quedan 4 km Bueno, no 5 o 6 Coronamos a 1700 Y ahora queda en llanete Y vistacas Tía de locos Súper clarito Aquí a la izquierda tenemos El Giles de Cantó Y en 26 km Short A por lotería ¿A ver hablábamos orderly? ¿A ver a la dispararon? A ver... A ver... Saluda Saluda Ya estamos Bueno, pues ya nos hemos reventado al primer puerto Cantorinskins Foto de rigor Comida Comité Abrigaos Hace un partido agradable Pero No eres fresquito y bajando Sudaos Jugándose el Pinchacirco Parque Natural Alto Pirineo Vamos Ahí habíamos montañas más serias Y ahí también Vamos a Sorte Vamos 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 Si Demasiado Despeñar Y falta las piezas Caballinskis Caballito Saludos Sorte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primeras herraduras de la Bonaigua, por ahí el río de la Bonaigua, y acabo de encontrarme la fuente de la resaca, agua mágica. Tenía agua calenturrienta de un lavabo, y la verdad que no estaba muy bueno. Y ese agua, lija fina. Nada. Ahora, herraduras. Me quedan seis kilómetros, 360 positivos, y esta gente pues... Bueno, los veo súper lejos. Pero bueno, tampoco es tanto. Vamos haciendo chino chano. Cada uno a su ritmo y gas. ¡Potrito! ¡Potrito! Pues ya está. Bueno, no igual. Clon, clon. Conseguido. Solo queda bajar a Piella, comer, y a recuperar pensando en la etapa de mañana. Aunque subiendo el Tourmalet y el último puerto... Va a ser gracioso, la verdad. Encima lo pillamos, con 2.500 positivos, tres puertas en las piernas, y unos cien kilómetros o noventa cien. O sea que va a estar entretenido. Día de los dos. La verdad que es un sol muy agradable, lo que aquí arriba hace un poco de aire, y viene bastante fresquito. Temperatura... Bueno... Temperatura 22,2. Y las 3.50 de la tarde. Ya va para cenar. Cenar prontito, y a dormir. Una merendola potente. Me muero por un bol de avena con clima de cacabote y plátano. Lo estoy soñando desde ayer. Ya llega el personal... Se hace largo, eh, tío. El puto puerto. Se hace larguísimo, eh, loco. Después del canto ese de las pelotas. Buena winchkins. Pernipastillas. Pernipastillas. ¡Vamooos! ¿Quién se va a reír mañana? Piensa que mañana, cuando lleguemos esto, hay que hacer así. Otro. Y empezar a subirlo otra vez. Tornadete. Capiskins. Se ha hecho largo, tío. Se ha hecho largo, tío. ídalo una ronda. Y aquí pues se está embarrassed de Engineer que el mejor alimento es el gazpacho. Hola, yo, tu eres Hola, seguidores de Tomás Martínez Colville Tomás Ansia Colville Aquí está, con la ansia Tomás, el estrodo, yo me he tenido que esperar A las ocho y media 25, ni más ni menos A las ocho y media haciendo de cenar el colega ¿Por qué hay que recargar? Mañana hay que hacer Con la ansia ¿Hay que hacer? El portillo largo Mira como se me pone El peirisule, el astir Y de remate, el turmalet Así estamos, día 3 Día 3, así loco Día 3 El estiramiento El extraterrestre Hola Día 4, los ánimos están por los suelos Menos mal Que me he levantado a la City cuarto Porque si no, no estamos dormidos Porque esta gente quería levantarse a las 6 Y los despertadores estaban en Pekín Tenían a las 6 Pero horario argentino Y nada, las calorías ya entran solas Hoy los voy a espabilar A estos mierdas Bueno, ya estoy viendo El primer puerto del día Portillón Y que puto frío Ahorita van hasta ganas de Darle lejos Para calentarse bajando Porque debía ya Vosost Madre mía Hemos salido A 9 grados y medio Y Había inmersión térmica Vosost 6 Y esa bajada Se hace en un momento A 40 de media Pero Puto frío Bueno, hoy Portillón Pérez Sud Desde Bañegues A Spín Desde Reao Y empalmamos con Tourmalet Venga De locos Ya estamos arriba del Portillón Esta es la vez Que sí me ha hecho Más duro Y joder Saliendo De vieja Y lo pides de primera Sin bolsas Y sin nada Pues hace bien La verdad Pero ya ha sido otra cosa Pero bueno Bastante de locos La verdad Ed Portillón Solo queda la última Recta Del Perisur Están ahí Estos chavales Van bien Están subiendo Ritmo constante Porto muy constante Y nada Día Día top Es un poco de frío Por el aire Pero bueno Está genial Bueno, bien chavales Ya tenemos todos En el bolsillo Sensaciones Vamos a aguantarlo Es todo una mierda Estamos aguantando Como se pueda Estamos reventados Pero felices Genje Colt de Perisur Perisur Hecho Y nos vamos Barreau Arreando Que nos vamos Vistacas Increíbles A por el tercer puerto del día Coldaspin 12 kilómetros Al 6 y medio Chino chano Calculo que una horita Más o menos Y a disfrutar Esas vistas Que ni tan mal A ver Cómo llegan las patas arriba Arriba ya llevaré Dos mil cuatrocientos positivos Tocar a bajar y subir El turmanet El turmanet Freccia final Del coldaspin Queda menos de dos Con un puto animalaco Para arriba Joder Un pie delante del otro Frizz Flash Coldaspin Al saquito Bajar Las manet Y rondar Con un puto robot Bueno estamos Casi arriba Cuota casi dos mil Quedan 150 positivos Algo menos Puerto Muy constante Y muy duro Pero bueno Ya casi estamos Hostia no me lo creo tío Se ha hecho largo este puerto Ahora ya Arriba y Creo que son 18 kilómetros De descenso hasta luz Y ya funciona Madre mía Madre mía Vaya etapa Vaya etapa De locos Nada Lo que me faltaba Por ver Una puta llama O la alpaca Como se llame Hay dos más Ahí Flipante Hay tres De locos ¿Qué hagan con estos bichos? Habéis visto que No hay falta Consumirlos Para llegar arriba Manada Manada De bichos Pero no es un peón Madre mía Puto al locura De puerto Bueno El mejor apartamento Desde los tiempos Que no va Que no va la ducha Viva de France Venga Agua fría Y aquí tienes que irse Jajaja ¡No hay que irse Viva de France ¡Viva de France! ¡Viva de France! ¡Viva de France! ¡Viva de France! Viva de France ¡Viva de France! ¡Viva de France! Hoy Hemos como esta etapa reina Y hemos ya pasado La barrera Del 50% De la Espina Eca ¡Tuca crónica! bernardo qué pasa con ikea tío día muy duro en la afquina jerry pasando pelurias pero hemos acabado la etapa aprobado y cerrillo el que ha subido a estos dos yo estoy muy fuerte de gregario todo el día mantenido todos los días dando ruedas y aquí tengo ni una puta rueda que putas ratas llegamos al turmarés encima y el verdadero no me encuentro bien después de todo el día dando la rueda que de puta y había momentos que había hacía derecillo tío hostia espero que no se lía aquí pero bueno ya hemos cenado preparados para mañana dos portecillos más como veis siempre esperando al mismo personaje bernard garrido pascual en estaba bernard gp en instagram bernard punto pekin bauer hoy otro día de locos a pasar calorcito sudar mucho ahora frío que nos dé el solete a acabar tostados dolor de cabeza y oros y oros y oros y oros y oros y dos mil positivos más venga las capó ya abajo del valle del gero a visc a viscudo el culo reventado ya se va a hacer callo voy a visc muchos kilómetros ahora queda una parte al 6 por ciento hay al 3 por ciento de seis kilómetros hasta allá arriba y luego en palmar con sulur ya tendremos tres cuartos de la ruta hecha cuando bajamos ese puerto sólo quedará mar y blanc por la parte fácil y ya está y a seguir funcionando como de putos robots cada día 8 horas de curva entre 5 y 8 horas de curva robotinskis cloc, cloc, cloc hay un pikachu así que se vea bonito loco loco esto es muy duro loco loco esto es muy duro loco es muy duro loco es muy duro es muy duro es muy duro loco ahí llega la tropa con cerro de gregario de bernat apretando los dientes en un puerto muy bonito a funcionar vamos puerto bonito, ¿no, tío? a parar de duro sí que es duro, sí, el puto puerto, ¿eh? mira, Bernat, con tus hermanos burrito cloc, cloc burrico, a mí no, tío, yo soy vegano déjame tranquilo burritos, cloc, cloc uy, que iba a pasar por el medio de la bici, loco ¡Dios! puto burro con razón se llaman burros jeje hasta luego quizá el tramo más bonito estamos en el obis obis a mí me llaman ansias pero estos deprisas ni una ni ganas de llegar a comer ni ganas de llegar a descansar ni ganas de bajar nada, ganas de fotos y postureo tira, tira tira, tira que soy el grabo bajadota de locos estamos en el cole de moriblanca tramo al 10, 11, 13 un poco de todo pero bueno, es el último kilómetro duro y los últimos tres ya para casa he tenido que parar donde lleva dos, tres kilómetros que hemos parado en la Runes y me he quedado pajarito casi 50 minutos para que bueno desde que se hemos parado se han sentado nos han tomado una nota nos han servido han comido no, 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 no ocho kilómetros de un falso llano favorable pero lo que me ha dejado loco y nada, empezando el puerto notaba que iba temeroso y he parado me he zumbado medio paquete de oreo entonces ganas mal pero bueno este puerto la verdad que es muy chulo ya veis que está muy guapo cerradito y empinadito ahí espero que se acabe la chicha y los últimos tres sean tranquilos nada quedan 70 positivos y aún seguimos al 13 venga, cambia de costos como Berni Pastillas venga Berni Pastillas que ya estás te la han costado vente bueno este apartamento está de puta madre tío comparado con la mierda ayer que no que no cabía ni un alfiler y las bicis el Berni tiene aquí un buen sitio para tumbarse y poner las piernas hacer ver que ponen las piernas bien para que recuperen nos podemos lavar el culete con papel y que más tío ah nos podemos duchar con agua caliente ya ves y las otra lo bueno que aquí esto bueno pues está a la calle esto aquí vemos algún junkie quien está pasando varias veces y las sábanas no las tiras a la par y se quedan apanchadas ¿sabes? hostia super sábanas la mejor cama en la que he dormido bueno de hecho ayer dormí del tirón un buen rato increíble picharraco de café que nos han metido aquí un americano no eso es un un americano y un canadiense loco bueno día 6 dirección San Pío de Puerto y a funcionar la gente hoy está de capa caída la gente ya tiene ganas de llegar lo que ahora chipa cambiar en la bicicleta porque si no malamente técnico parece ser que tenemos las piernas a ver si no le pasa factura después pero bueno escapada la fuga hoy a partir del 16 la fuga la fuga se está yendo 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 última etapa madre mía qué espectáculo increíble cabritas cloc cloc ya pero están ahí comiendo de espalda y te gusta ¿te ves? adiós muraco vaya carita de pupita que me lleva al verni loco eso es normal tío y ahora queda otro igual pero el doble ha hecho pupa más servilla que a gusto 233 vatios medios en esta puta mierda va a ser muy duro tío este puto puerto cargado ya llevamos los 300 positivos quedan 1200 no tiene sentido esta subida no 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 y es que encima ahora vaya con la castaña que flipas bueno pues nada a ver podemos tomar agua ¿no? hay una Coca-Cola o algo y dos mamá po durísimo bueno ahora kilómetro al 12 que no voy a poder llevar ni la cámara cabrón hola hola es terrible esto para llorar cinco kilómetros al 12 madre mía vaya la castaña de puerto macho rampas del 14 15 16 mira este último kilómetro al 7 y medio de media que asas agradece pero vaya castaña cuando empiezas el ritmo vale pero ostias como sufre este hombre mamita como sufre Bernard Diskins alias Bernard Beckenbauer en esta lada Bernard GP aprieta los dientes joder que llegas dios muraco imposible y aquí estamos después de seis días venga venga izquierda izquierda muraco imposible lo que no se ve tío bueno si vienes aquí sí que se verá ya sé qué vas a decir con unas palabras después de la muerte no es recomendable para nadie esta mierda día 6 20 kilómetros en teoría de bajada pero algún muro quedará pero bueno paisaje espectacular etapa 7 no son las 10 de la mañana ya está en la cama pero hay que salir vamos calentando la rodilla cloc cloc los profesionales hacen rodillo nosotros hacemos cama berni ¿estás listo o qué? pues voy a dar una acera hoy voy a poner el sitio te lo juro voy a darlo todo yo voy a morir me da igual pero es que voy a llegar a 30 de media no en sebas pero tú la mierda esa del ¿cómo se llama el puerto? el high skivel ese te voy a pegar una de palos tío que ibas a quedarte loco 30 km en una hora y menos va a ir bascullada hasta el tocar bueno estamos en la maría francesa Bernardo Pastillas hay que tomar los chiles hay que ver hoy lluvia bueno bueno venga va quedan 70 últimos últimos tiros bueno señor bueno Hola señores, estamos en la última ascensión de la Danospina Ica de los Strongs. Esto es el High Skivel. Aquí se deciden las cosas. Acabar o no acabar. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí. High Skivel. Queda poquito para coronar. Se está haciendo sufrido porque somos unos picados de mierda. Clop, clop, click, clop, click, clop, click, clop. Tomate. High Skivel. Estamos. Salman. Arancó lael. Ya esta. Conchudos Cloc, cloc, clic, cloc Miren a gaviola Buenos bicharracos Hemos llegado chavales 3 horas 51 Cloc, cloc, clic, cloc A 27, estaban muy fuertes Cloc, cloc, clic, cloc